e muchas no será que tiene baja la presión si tu padre no te apagas si tu padre no te apagas si tu padre no te apagas o no te apagas mira mire mire como tengo los pies los dos el otro si no se ve hinchar los dos los dos pies Tengo la carne dura, aquí, duro, aquí, duro, 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 no me llega a nada. Miren, me pongo, dije que compre una pasta, la compro y me la uso, nada. Llego para medicamentos por pena. ¿Quién no la va a poner acá? ¿Va a pesarlo? ¿Va a pesarlo? A ver si le aguanta las libras. ¿Nos quiere el hospital, dice? ¿Los doctores están maltratados para matar a él? Sí, en los hospitales. ¿Y a mí quién me va a decir? Yo le digo que no. ¿Quién me va a matar? Sensei va a matar a una muchacha como esta, ¿eh? Solo porque ya hago doler en la barriga. Que lo vean para el hospital. Me lo cagó. ¿Ve? J lugar, ¡suscríbete al canal! ¡Ave!